Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana, a mi corazón ya no ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores, dile al amor que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones. Bueno, seguimos con el desarrollo del espacio diferente Boston de noche y seguimos con nuestros invitados en la noche de hoy y todas damas, una noche de damas, que bien, eso es muy interesante cuando las damas están presentes. Yo quiero dar la bienvenida a Alejandra y a Gloria de los Guardianes de la Salud. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por tenernos. Gracias por la invitación. Un placer tenerle aquí, ahora con su presencia aquí en esta noche. Vamos a hablar un poquito de salud, que es muy importante la salud, especialmente la salud preventiva, ¿no? Claro que sí. Hay que estar siempre chequeándose para que no lo vaya a sorprender a usted después que esté gritando. Vamos a hablar un poquito sobre Guardian Healthcare. Sí. Guardian Healthcare empezó en el 2008. Estamos proviendo muchos diferentes servicios de salud para las familias, pero la misión en la cual nosotros hacemos lo que hacemos es para tener nuestras familias latinas y todas las familias que necesitan servicios médicos en su hogar. Es tenerlo, la competencia, la cultura es bien importante de nosotros, de tener nuestro servicio en nuestro hogar. Nosotros cuidamos nuestra gente en nuestra familia, en la casa y estos servicios de Guardian le podemos ofrecer en su casa. Qué bueno. Mira, me llama mucho la atención y he visto que este mercado ha crecido mucho y he escuchado hablar mucho del buen servicio de ustedes, sobre ese servicio directo a la casa. O sea, que ustedes provienen servicios de salud directamente en el hogar de la persona que los requiera. Exactamente. ¿Y cómo funciona, Gloria? Pues tenemos diferentes servicios que tenemos, pero Alejandra que tenemos aquí es una enfermera de Guardian y ella te puede explicar cómo es que funciona en nuestras casas, en nuestras comunidades. Pero en el plano administrativo, por ejemplo, yo quiero que me den servicio a mis padres en mi casa. ¿Me contacto con ustedes? Sí, pueden llamar a nuestros teléfonos para que nuestra persona no puede coger un refrigerador, pero a la misma vez puede haber muchas preguntas que las familias de esta noche van a tener y van a querer preguntar a sus familias. Y pueden llamar al número cualquier pregunta para saber si cualifican para los servicios. Nuestros estamos mucho diferentes. ¿Usted trabaja con diferentes compañeros seguros? Sí. Mass Health and Medicare. Son los mayores seguros que trabajamos, pero estamos diferentes seguros también. Así que no, si no tienes Mass Health or Medicare, no te preocupes, mejor llames. Si necesitas los servicios de salud en la casa, una enfermera, una terapista, lo que sea la que necesiten en su casa, por favor llámanos y nosotros nos podemos manejar por el sistema de nosotros. Vamos a preguntarle a Alejandra, que es una enfermera profesional. ¿Cuáles son los casos que ustedes regularmente trabajan, Alejandra? Bueno, en la comunidad latina, David, usualmente recibimos muchos pacientes con problemas de diabetes, hipertensión. Yo como enfermera visitante lo que hago es hacer la primera evaluación del paciente, donde evaluamos si el paciente requiere servicios en la casa o no. Contactamos al médico si la necesidad está ahí. El plan primordial de nosotros como enfermeras en la casa sería enseñar, no solamente al paciente, enseñarle a la familia, porque los servicios en la casa van por un cierto tiempo. Obviamente tenemos pacientes que van a ir, que lo vamos a tener por un tiempo ilimitado, depende de las condiciones crónicas que ellos padezcan, pero la idea de los servicios de enfermería o de fisioterapia o de terapia ocupacional es por corto tiempo. Es volver a ese paciente a su estado normal, a su estado mejor de salud. Más saludable. Más saludable, exactamente. No olvidarse que los servicios en la casa no son solamente enfermería, fisioterapia. También es ubicar o encontrar a alguien que pueda ayudar con los servicios en la casa. Por ejemplo, preparar alimentos, ayudarles con la limpieza en la casa porque ese paciente no tiene los medios o no tiene la capacidad de salud de poder hacerlo en esos momentos. Nosotros proveemos servicios desde administrar medicamentos, educación con respecto a qué tienen que tomar los pacientes en el caso, por ejemplo, la diabetes. Enseñar a los pacientes, especialmente nosotros como latinos, qué es lo que deberíamos de comer, cómo deberíamos de comerlo, cuándo llamar al doctor, qué es tener un episodio hipoglicémico o este hiperglicémico, cuáles son los cuidados que tenemos que tener cuando padecemos de diabetes o cuando padecemos de hipertensión. La cantidad de educación que nosotros damos a los pacientes es infinita. Y eso es lo que hacemos para prevenir que los pacientes vuelvan al hospital. Ese es nuestro fin, tenernos en la casa, sanos, involucrando a la familia, involucrando a las amistades que proveen los servicios o que proveen ayuda y mantener a ese paciente fuera del hospital. O sea, con más facilidad en la casa que aprendan ellos mismos cómo trabajar, cómo enfrentar cualquier tipo de enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad, pero sobre todo involucrar a la familia, muy importante. Y obviamente si no hay familiares, no hay personas que puedan cuidar a los pacientes, bueno, involucramos a servicios en la comunidad. Nosotros salimos, si es el caso de que el paciente sea estable, nosotros buscamos servicios en la comunidad para que ese paciente continúe en ese nivel de salud que lo queremos mantener. Qué bien, qué bien. Gloria, cuando tú hablas de que además de lo seguro de salud, ustedes también trabajan directamente. ¿Cómo funciona? Pues, como tú dices, directamente. Si una persona no tiene el sistema de salud, no tiene un seguro de salud. Nosotros tenemos trabajadoras sociales que le puede ayudar en aplicar por el seguro médico. Tú sabes que el estado de Massachusetts tiene su mandate de tener seguro a todos. Ustedes lo ayudan en eso. Nos ayudamos. Tenemos trabajadoras sociales que le hablan su idioma, que le podemos... Por eso que digo que si hay alguien violando este show esta noche y creen que necesitan estos servicios, por favor, llámanos, que nos van a... Nosotros le vamos a ayudar por todos los diferentes pasos. Puede ser... Si cualifican o no cualifican, nosotros le podemos dirigir a dónde pueden ir a buscar los servicios que necesitan también. Qué bueno. Y lo más importante es que... No tienen que pagar un centavo. Ni un centavo. Esto está cubrido por el seguro médico. Cubrido por el seguro médico. Tenemos el teléfono de ustedes. Señor director, por favor, lo ponen en pantalla. Para la persona que está viendo nuestro programa y ustedes necesitan los servicios, ahí está el teléfono. Ellos están en el 418 Central Street, en la ciudad de Boston, Massachusetts. Es una empresa con un personal bilingüe. Sí. Sí, tiene un personal bilingüe. Entonces, si usted necesita servicios de salud, esta es una gran oportunidad para que usted llame. Quizá usted ignora que, pues, usted podía tener su servicio de salud o usted califica para el seguro del estado. Sí, por eso que muchos están bien complicados ese proceso. Así que, si perdieron su seguro, nunca ha tenido seguro, por favor, llámenos, que no podemos ayudarte. Otra cosa, nosotros cubrimos todo el estado de Massachusetts. Tenemos oficina en Jamaica Plain, tenemos oficina en Springfield y en Lawrence. Ahora acabamos de abrir. Ah, felicidades. O sea, está expandiendo el servicio. Demasiado. La necesidad de la comunidad latina es tan grande y ahora con las diferentes situaciones que están pasando en nuestra familia, pues, esto es un gran apoyo, un gran apoyo. Así que... Está usando, Alejandra, está la comunidad hispana, ya entiende lo importante que es la medicina preventiva. Claro que sí, pero es un proceso de enseñanza largo. Nosotros somos, los latinos somos muy, no diría cerrados, pero nos cuesta mucho aceptar cambios. Sí. Y no hay nada más positivo que tener a alguien en tu casa que te está dando esa enseñanza en español, por supuesto, y que entienda tu cultura. Sí. Con todas las condiciones médicas, el paciente, especialmente con el paciente latino en este caso, ellos son muy reservados, les cuesta mucho abrir al público. Le gustan decir, no, yo me siento bien, yo estoy bien, y realmente no hay un chequeo interno, un examen de sangre. Todos los medicamentos funcionan bien, estoy bien, como bien, y la realidad es que no es así, pero bueno, para eso vamos nosotros, los evaluamos, les enseñamos, les damos ciertos servicios que son ya más específicos. Si es una úlcera, bueno, le damos los servicios de cambio de vendaje. Si es un paciente que tiene problemas de no poderse administrar los medicamentos por fobia o porque no tienen la capacidad de aprender en el caso de las inyecciones, los medicamentos inyectados, nosotros vamos y le proveemos esos medicamentos inyectados al paciente cuando tiene que ser en el idioma que ellos necesitan. Qué bien, qué bien. Bueno, damas, gracias por esas informaciones. La verdad que yo creo que nuestra comunidad, pues, en el día de hoy ha aprendido mucho de ustedes. Si usted no tiene la facilidad o usted no tiene un seguro, pues ya sabe que puede adaptarlo. Ellos se van a encargar de hacerle todo el proceso para que usted tenga su seguro de salud aquí en el estado de Massachusetts. Y recordándole que es muy importante, ya el año que viene entra lo que es el Obamacare, ¿no? Que ya todos van a tener... Están hablando mucho de los cambios del seguro. Ahora mismo en Massachusetts una cosa que estamos viendo es el One Care y ese programa que está saliendo. Si tienen preguntas de su seguro, por favor, no hagan, llámanos, llámanos para que nosotros te podemos pasar por los diferentes pasos porque cada seguro es diferente, están cubriendo diferentes cosas y más que para educarte de los diferentes productos para que hagan una decisión que es mejor para usted. Correcto, ¿no? Sí. Que bien. Aunque es mejor para la familia de ellos porque todos somos diferentes, necesitamos diferentes cosas. Qué bien. Bueno, gracias, reitero, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Gracias, David. Por las informaciones. Vamos a darle el teléfono de nuevo, señor director, para que usted mañana tome una decisión inteligente en su vida y usted llame al 617-477-8290, ¿verdad? Sí. Sí. Para que usted tenga servicios de salud de calidad con los guardianes de salud, guard health care, que hablan su idioma y usted simplemente va a aprender algo nuevo y si usted no sabía, pues a ella le van a ayudar en todo el proceso para que usted tenga ese seguro médico y para que usted tenga, pues lo que llamamos prevención médica, que es muy importante la prevención médica, ¿no? Es lo mejor. Es bien importante. Muy importante. Así nos deja nosotros poder ir a la edad que queremos llegar y nosotros para educarlos ahora y para coger la costumbre de nosotros de ir a los doctores, hablar, preguntar, sentirse cómodos, eso llegamos bastante lejos, digamos. Estamos en un nivel que uno está llegando a los hospitales, a su appointment y queremos seguir eso, las diferentes generaciones que están llegando. Exacto. Yo quiero llegar a los 125 años. Exacto. ¿Y tú? Yo voy a llegar donde Dios quiera que yo llegue y ahí está. Qué bien. Bueno, señores, seguimos con el desarrollo del espacio diferente. Gracias, Alejandra. Gracias, Gloria, por estar aquí. Gracias, por estar aquí. Con estas informaciones de salud. Mira, la salud es importante. Lo más importante de un ser humano es salud. Sí. Después que está la salud, se consigue todo. Se consigue el dinero, se consigue la novia, se consigue el trabajo, el carrito y todo eso. Todo. Después que está la salud bien. ¿Verdad que sí? Porque sin eso no se puede trabajar. No se puede. No se puede. Qué bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos a la pausa y regresamos con el Jebo del Mambo, el CQ que le pone el toque final a nuestro programa aquí con su música sabrosa. Así que no se mueva nadie. No, 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 no. Déjame tripeo, déjame jangueo, déjame la calle que eso es lo que quiero.